Está ya la titular del noticiero de las dos y media. Un temblor de 7 grados, Ríster, sacudió a la Ciudad de México y varios estados de Cierre Santo. En el centro, fue en Guerrero. En Zapalapan, desde personas, asisten a la pasión de Jesucristo. Los Vaticanos, el Papa Francisco, se postran que la cruz se invierta con un manto rojo en el Viernes Santo. En Jerusalén, miles de peregrinos recorren la Vía Dolorosa. La familia de Gabriel García Márquez realiza en privado su funeral. Y en un lugar, un gran homenaje nacional. Un temblor de 7 grados en la escala de Ríster, sacudió a las 9 de la mañana con 27 minutos de este Viernes Santo a la Ciudad de México, ocasionando la salida de miles de personas de edificios y casas. El epicentro fue a 41 kilómetros al sur de Petatlán, Guerrero, según señaló el Sismológico Nacional. El Servicio Geológico de los Estados Unidos lo midió como de 7.2 grados. En los centros vacacionales de Guerrero, miles de turistas que pasan la Semana Santa salieron a las calles. Solo quedó en un susto y el saldo es blanco en general. En este momento son las 9.27, está sonando la alerta sísmica. En este momento ya se empieza a sentir. Estamos viendo aquí las lámparas. Es un sismo fuerte. Hay que guardar la calma. Mucha gente empieza... Ahora es más fuerte. Es más fuerte. Hay que salir. Está muy fuerte. Ahora sí está moviendo todo. Atejebe vio el temblor en la Ciudad de México. Cuatro bardas, dos transformadores y dos árboles caídos. Fue el reporte a una hora del sismo por parte de Protección Civil del Distrito Federal. Algunas colonias de cuatro delegaciones se quedaron sin electricidad y se supervisaron grietas en la rampa del estacionamiento de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y sobre el Eje 5 San Antonio. Inmediato se activaron los servicios de emergencia. Ambulancias, patrullas y camiones de bomberos recorrieron las calles. En la mayoría de los hoteles del Paseo de la Reforma, cientos de personas salieron de ellas luego de ser evacuadas al escuchar la alerta sísmica. Y en la izquierda segura. No quisieron que le vise. Aquí en el Distrito Federal, algunos edificios multifamiliares de la Colonia Doctores sufrieron grietas y problemas. Son edificios de más de 10 niveles. Están siendo revisados y para ello fueron desalojadas las familias. El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, dijo que todos los servicios públicos de la ciudad funcionan con normalidad y en general no hay daños graves. Es importante comentar con ustedes que los protocolos para casos de sismo fueron activados. No se les pudo informar que todas las instalaciones estratégicas, todas las instalaciones prioritarios de la ciudad se encuentran funcionando, que no tenemos reportes de daños mayores. En otras noticias, en Iztapalapa se realiza la escenificación de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Jesús ha sido llevado ante Poncio Pilatos. Esto es parte de los diálogos en el juicio que recuerda el proceso contra Jesucristo. ¡Poncio Pilatos! ¡Poncio Pilatos!